Dagoberto el Negrito Osorio, gloria a Dios, cuantos dan un aplauso a Dios, a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, bueno, yo creo que es el tiempo que nos gocemos, a su nombre, bendito sea Dios, nuestro hermano Dagoberto. Gracias mi hermano, ¿y quién está recogiendo las ofrendas? No los veo, ¿dónde están los hermanos? Bueno, soy testigo de lo que, vengan mis hermanos que yo no he ofrendado, del sacrificio que ellos han tenido, me decían que vendían empanadas, que mucho sacrificio, hágalo con amor, de verdad que ellos lo hacen para que usted sea bendecido, para que las almas lleguen y eso es maravilloso, eso es hermoso, no es pedir, porque a veces la gente dice, no, que a los evangélicos les gusta pedir plata, no, pero si usted dirá, no, ¿cuántos millones le estarán dando al Negrito? No, no, tampoco, en el Evangelio, el que busca la plata no consigue plata, pero el que honra a Dios, Dios le va a bendecir su granero, va a abrir las puertas, las ventanas de los cielos, y dice que Él derrama esa bendición hasta que sobre y abude cuando lo hacen con alegría, así que siga honrando a Dios con alegría y con gozo, y también con su vida personal, siga honrando con sus labios, con sus ojos, con sus oídos, con todo lo que emprenda, porque de verdad que somos ofrendas agradables al Señor en todo lo que hagamos. Yo no siento acá arriba, este cable a veces se oye, a veces no. Espérenme la palabra de Dios, vamos a leer la Biblia. Espérenme la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ver si veo la letra, no, esta no, ya son 52 años, la Biblia se cumple en todo, ¿sabe lo que dice el Señor? que este cuerpo se va desgastando, o sea, el cuerpo exterior se va desgastando, pero el cuerpo interior se va renovando, entonces la Biblia siempre se va a cumplir. El libro de los Salmos es prácticamente el ignario de Israel, pero que en ese ignario hermoso, David y todos estos siervos que viven en los Salmos, hablaban tan lindo del Señor, y en el Salmos te dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación, mas tú Jehová eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gentes que piensen sitio contra mí. Dice, levántate Jehová, sálvame, oh Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. ¿Cuántos creen que la bendición de Dios está sobre usted, sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos? Gloria a Dios. Hola, sí, gloria a Dios. Bueno, ahora sí. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento tan maravilloso, Dios. Gracias, papito lindo, por cada niño, por cada niña, por cada adolescente, por cada hermano, por cada hermana, por los pastores, por las pastoras, por los adoradores, por los evangelistas, por todos los que nos has reunido, por los amigos, por este barrio tan maravilloso. Gracias por Ciénaga Magdalena, mi Dios. Gracias por todo el departamento del Magdalena, por toda Colombia, Señor, por toda la tierra, porque toda la hiciste tú y la fundaste, la pusiste sobre su base, y sé que ella no se moverá. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Jesús de Nazaret. Den un aplauso fuerte a Jesucristo de Nazaret. Gracias por todos los hermanos que se están conectando en las redes sociales, que anoche se conectaron en el en vivo de San Pablo, Sur de Bolívar. Venimos de San Pablo, Sur de Bolívar. Hoy estamos aquí, mañana estaremos en Guacamayal, si Dios nos lo permite. Y pasa mañana, creo que hermano Uber estaremos, ¿dónde? Bueno, el hermano Uber es el que sabe. Gracias, Jesús de Nazaret. Me he escapado del mundo, ay, ya no pienso volver. He tomado otro rumbo, hoy he vuelto a nacer. Me tomó de su mano, y yo no me soltaré. Hoy mi vida ha cambiado, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Quien beberé tu agua, nunca más tendrá sed. Como Juan el Bautista anunció el Evangelio, yo también en la vida. Hoy predico su reino, y has cambiado mi vida. Y ahora vivo tranquilo, adonde había una herida. Ay, gozo y regocijo. Me he hablado de beber agua viva, al igual que la samaritana. Me he hablado de beber agua viva, al igual que la samaritana. Mi alma ya se encontraba perdida, tú llegaste y salvaste mi alma. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Ay, que bebé de tu agua, nunca más tendrá sed. Y Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Contigo voy pa'lante, no retrocederé. Música 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 Y ahora vivo mejor, predicándole al mundo. Con un clamor profundo, y es por la salvación. De gracia recibí, y de gracia yo doy. Soy un hombre feliz, en las manos de Dios. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Que bebé de tu agua, nunca más tendrá sed. Música Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Contigo voy pa'lante, no retrocederé. Música Música Tengo calles de oro, tengo un mar de cristal. Yo que andaba en el lodo, en aquel muladar. Y a toditos los hombres, que hay en toda la tierra. Que busquen a mi Cristo, en la vida eterna. Música Música Me has dado de beber agua diva, al igual que la samaritana. Mi alma ya se encontraba perdida, tú llegaste y salvaste mi alma. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Quien bebé de tu agua, ahí nunca más tendrá sed. Y Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Contigo voy pa'lante, no retrocederé. Música Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Ay, quien bebé de tu agua, ahí nunca más tendrá sed. Y Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Contigo voy pa'lante, no retrocederé. Dere un aplauso fuerte a Jesús de Nazaret. Aleluya. Bueno, mis amados, ¿cómo estamos? La que ustedes quieran, pídanla. Agradecido con Dios. Dios, si se puede, mi corazón es tuyo. Yo estoy en tus manos, Señor. Mi vida depende, son muchas, ¿no? Ese gigante se va pa'l suelo. Y los que están en las redes sociales también, comiencen a pedir ahí que alguien nos da la información acá de las felicitaciones y de todos. Ayúdame, Señor, también. ¿Cierto? ¿Cuántos necesitan de la ayuda de Dios aquí en esta noche? Permítame mi cambio de acordeón, un segundito. Pásenme el... Debe ser azulito. Para ir calentando. Salía. Pastor, pastor, venga, por favor, ayúdenos. Sí, manito, ya enseguida. A la familia Matos, un saludo. La familia Matos de Jesucristo. Ujiel. Pastor Jason, llámane. Sí, 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 eh. Sí, 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 sí. Yo estoy en tus manos Señor, mi vida depende de ti Cuanto depende de Jesucristo en esta noche, aleluya Yo estoy en tus manos Señor, mi vida depende de ti Ayúdame para seguir, aunque haya tanta oposición Y escucha Señor, mi oración, no escondas tu rostro de mí Obra de tus manos yo soy, mis ojos están puestos en ti Ay, a veces me siento atribuido, me pongo de rodillas y me pongo a llorar Y en su palabra me recuerda, de que mi socorro viene este Jehová Y se alegra mi corazón, aleluya, porque mi porción es Jehová Él me brinda todo su amor, dándome fuerzas pa' avanzar Ayúdame, ayúdame, quita lo que me causa dolor Ayúdame, ayúdame, porque te necesito mi Dios Ayúdame, 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 porque tú eres mi ayudador ¿Cuánto necesitan al Rey de Reyes? Ayúdame, ayúdame, porque tú eres mi hijo En tu palabra esperaré, ay respóndeme pronto Jehová. En tu palabra esperaré, ay respóndeme pronto Jehová, lo que con lágrimas sembré, con alegría voy a cegar, tus maravillas cantaré. En medio de la congregación, de lo que me has hecho hablaré, jamás callaré tu favor. Ay no dejes que mis enemigos cumplan su objetivo y se burlen de mí. Sácame con brazo extendido a terreno espacioso para yo seguirme, a lo justo que oye Jehová, ¡Aleluya! Y de alegría lo llenará, del quebrantado cerca está, del suelo lo levantará. Ayúdame, ayúdame, quita lo que me causa dolor. Ayúdame, ayúdame, porque te necesito mi Dios. Ayúdame, ayúdame, ay porque tú eres mi ayudador. Y ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, Jehová, tú eres mi salvador, tú eres mi bien, papá. Ayúdame, Jesús, porque tú eres mi luz, tú eres mi recompensa, tú eres mi virtud. Ayúdame, porque te necesito mi Dios. Y ayúdame, 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 ay porque tú eres mi ayudador. Y a veces me siento afligido, yo me voy de rodillas y me pongo a llorar. Y Él, su palabra me recuerda de que mi socorro viene de Jehová. Sé que en este momento muchas personas estarán pasando por muchas situaciones difíciles. Usted dirá, bueno, siempre que Él canta esa canción, siempre ora por las necesidades. Claro, hermanos, la Biblia dice que vamos a tener aflicción, que cada día tiene su propio mal. Hoy pueden haber personas que quizás tienen un ataúd en su casa, están velando a alguien. Otros de pronto les nació un niño y están alegres. Otros no han podido pagar una deuda, otros le pusieron un familiar preso, otros se les destruyó el ojar, otros les estarán echando brujería. Otros tendrán enemigos gratuitos, otros tendrán deuda. Pero con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Por eso es que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo quiero que usted abra su boca y clame a Dios. Clame en esta noche, usted que está en las redes sociales, usted que de pronto está escribiendo para que oren por un problema que usted tiene. Acostúbrese a ser esa guerrera, a ser ese guerrero, a ser esa persona que se para en la brecha. A clamar por su milagro, aleluya. Clama por tu milagro. Dice la Biblia que Bartimeo clamaba y clamaba y gritaba y gritaba y quisieron callarlo, pero él sabía que al que estaba llamando podía solucionarle, podía darle la vista. Al que estamos adorando en esta noche que hace milagros sobrenaturales, aleluya. Ayuda, Señor, a esa mujer que perdió su hogar, que perdió su esposo. Ayuda a esa mujer que tiene su hijo con problemas, su hija, qué sé yo. Ayuda a esa persona que no ha podido hoy pagar, que la insultaron quizá, que el banco le dijo que le iba a quitar la casa. Ayuda a esa persona, Señor, que debe esos miles de millones y ni siquiera tiene un empleo por falta de sabiduría. Si te endeudaste, pídele perdón a Dios. Ayuda, papito lindo, a esa persona que perdió su familiar querido y todavía no ha podido superar la muerte de ese familiar. Ayuda a esa mujer que quedó sola porque su esposo se lo pusieron preso. Ayuda a esa familia, papito lindo, que estará siendo perseguida. Ayuda, papito lindo, a esa persona que está enferma, que estará en UCI, que estará en su casa, en lecho de muerte, que los médicos le habrán dicho ya no hay solución. Ayuda a esa persona que está triste, deprimida, con problemas psiquiátricos y pensará quitarse la vida. A esa persona que anda por las calles, aleluya. Estamos clamando, estamos orando, creyendo que tenemos un Dios de respuesta, que tenemos un Dios que tiene misericordia, que se acuerda de nosotros. Que no hay detalle en tu vida ni en mi vida, que pase por desapercibido de la presencia de Jehová, de los ejércitos. Aún ayuda a los brujos que no te conocen, mi Cristo de la gloria. Ayuda a esas personas envidiosas, ayúdales a que te conozcan y se arrepientan de sus pecados. Dígalo conmigo. Ayúdame, ayúdame, porque te necesito, mi Dios. Vamos, cántelo iglesia, cántelo hermano, cántelo. Si usted no es evangélico, dígalo, aleluya. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque mucha gente, hermano, está poniendo la mirada en el hombre. Están poniendo la mirada en los presidentes. Están poniendo la mirada en la economía. Están poniendo la mirada en cuantas cosas, menos en Cristo. Hoy se habla de tantas cosas por las redes sociales. Se habla por todas partes, esperando el bienestar de cada quien. Pero el salmista sí dijo que su bienestar venía de Jehová, de los ejércitos. Y yo creo que mi bienestar también viene de Jesucristo, de Nazaret. Maldito el hombre que cree en el otro hombre, dice la palabra de Dios. Tenemos que orar por los líderes mundiales, por los presidentes. Pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mundo está como está porque le ha dado la espalda a Dios. Porque la gente no quiere confiar a Dios. Se nombra a todo el mundo. Pero no dicen, necesitamos a Cristo. Muchos dicen, necesitamos que no suban el IVA. Otros dicen, necesitamos que los impuestos se bajen. Otros dicen, necesitamos que nos den comida los gobiernos. Pero casi nadie dice, necesitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y déjeme decirle una cosa. Ningún ser humano sin Cristo desparrama, dice la palabra de Dios. Aunque aparentemente se sienta bien. Pero vamos a aclamar a Él. Él es bueno. Él para siempre es su misericordia. Vamos iglesia, díganle. Ayun. Quita lo que me causa dolor. Vuelve y dígalo, aleluya. Vuelve y dígaselo, mire. Hay mucha gente que está necesitando que usted le fortalezca la fe en las redes sociales. Vamos, dígaselo. Ayúdame. Porque te necesito, mi Dios, por última vez. Y ayúdame. Ay, porque tú eres mi ayudador. Dale un aplauso fuerte a tu ayudador. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bueno, vamos a irnos. Este es lo fuerte que Él vive. Ayúdame. 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 Hoy que voy saliendo de Egipto Voy camino rumbo al desierto Necesito ese mar abierto La señal que tú vas conmigo Yo sé bien que solo no puedo Porque no es por mi propia fuerza Y aunque no conozco el terreno Sé que Dios me abrirá las puertas Necesito esa columna de fuego Para que mi noche sea como el día La columna de nubes bajo el cielo Dándome la sombra en la travesía Señor mira que el mamá no me falte Que le hable a la roca y me dé a beber Dame de las aguas que tú endulzaste Dame la victoria sobre Amalé Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Y quiero que tú vayas conmigo Yo quiero sentirte a mi lado Jesús mi verdadero amigo Contigo camino confiado Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Una sola no podré Acompáñame, acompáñame Tu soja encontré e me acompáñame ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una tierra me pertenece Lucharé por mi salvación Yo sé que tengo que enfrentarme, ayúdame Señor A gigantes por el camino Dios te dice sigue adelante, no te detengas Porque Dios tiene un plan contigo Cruzar el desierto sé que no es fácil Cuando se levanten tus enemigos Pero tengo fe que saldrá triunfante Porque en Jesucristo ya están vencidos Quiero ver abierto ese Dios Ordán Ir a Jerico y dar las trece vueltas Con múbido y gozo quiero gritar Y con alegría recibir la tierra Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Y acompáñame, acompáñame Acompáñame, acompáñame Señor Jesús Porque yo solo mi Rey divino Porque yo solo mi Cristo hermoso Porque yo solo Jehová precioso Maravilloso mi Rey Porque yo solo no podré ¡Déselo fuerte! ¿Cuál sigue? Cuando pase me droguito ese, pues ¿Se puede o no se puede? Cuando pase me droguito ese, pues ¡Gracias mi Rey! ¡Mi alma te alaba Jehová! Yo no sé los problemas Por lo que estás pasando Dios te dice no temas Yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan En tu boca hay un canto En tu boca hay un canto Lo que te desesperan Y te quitan la paz Yo no sé si es la deuda Yo no sé si es la deuda o es aquella enfermedad De pronto los problemas que tienes en el hogar O tal vez el sueño O tal vez el trabajo que no has podido encontrar O los sueños que tienes no se han hecho realidad Y si se puede Si se puede En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede ¡Cuánto lo creen! ¡Suscríbete! 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 a la montaña que se quite del medio 20 y 10 gigante que tú vas a pasar no hay victoria sin guerra y yo te invito a importarte pero tenemos una guerra de violencia de disturbio de maltrato no porque no tenemos lucha contra camisa nuestras armas son espirituales por eso si hay alguien que contribuye con la paz de un país se llama la iglesia de jesucristo nosotros lo que hacemos es doblar rodillas para que dios ayude a nuestro país a todos los sectores aleluya no hay victoria sin guerra yo te invito a esforzarte tú eres un bendecido tú eres un bendecido los de las y confieso con tu boca hoy los cielos están abiertos en cienadas masalenas y en los que están en las redes sobre tu casa sobre tus hijos sobre su hogar sobre tu familia en tu ministerio sobre todo lo que toque en esas manos toma la autoridad tú no estás en derrota tú eres más que vencedor la boca habla lo que ayer en el corazón donde están esos más que vencedores proclama tu victoria que Jesús ya te da Dios por favor nunca dejes que alguien te mate la fe que vengan a decirte que tú no vas a poder y si se puede si se puede en el nombre de jesús si se puede si se puede porque él ya venció en la cruz si se puede si se puede en el nombre de jesús si se puede si se puede se necesitan carros para predicar Cristo se necesitan casas para esperar hermanos se necesita dinero para predicar el evangelio aleluya esto no estoy predicando el evangelio de prosperidad no pero si vamos a ser ricos para con Dios se necesitan gente que inviertan en la salvación de las almas en estos tiempos aleluya ¿ustedes no lo creen hermano? así es miren ¿cuánto dinero no está invirtiendo Rusia en esa guerra? ¿cuánto dinero no invierte Europa en esa gente para comprar mamentos, bombas químicas y todo? aleluya y esas cosas todo eso pasa así que yo invito al mundo entero que invirtamos en el evangelio porque el que cree en Jesús permanece para siempre, aleluya este es eternamente y para siempre, aleluya se puede comprar ese carro vamos reciba la llave yo también voy a recibir a una bolseta los que no tienen casa la van a arreglar se puede comprar esa casa agárrela, aleluya la tierra es de tu Dios y mi Dios Él la hizo y ustedes esas finconas hermosas no es que estemos deseando lo de otro, no pero Dios después de la tierrita a ustedes también hermano y esa finca con ganado todo lo que te haga falta si se puede, si se puede en estos bebés si se puede, si se puede porque él ya venció en la cruz se puede tener ese hijo por el que tanto has orado que esa esposa o ese esposo que todavía no ha llegado lucha por el ministerio pastores que están aquí que estarán en las redes que me estarán escuchando Dios nos ha mandado a cerrar la iglesia Dios nos ha mandado a abrir la iglesia para preparar a un pueblo actual que reciba a Cristo para que se salve de pronto ha tenido dificultades en la pandemia están en la pospandemia usted dejó la iglesia si usted tuvo un llamado verdaderamente de Dios vuelva y abre esa iglesia o en otro lugar pero los llamados de Dios son irrevocables en Dios no hay carta de renuncia de pronto le da descanso a uno pero no hay carta de renuncia Señor, ayuda a esos pastores que tienen dificultad con sus obras papacito lindo ayúdales tú eres Dios de ayuda de socorro de pronuncibe aleluya lucha por el ministerio que te ha entregado el Señor ensanchado ese tenero para la gloria de Dios este es un verso profético cada vez que vengo lo hago y lo voy a seguir haciendo Jesucristo en su poder su poder es infinito así en acá se puede ver convertida en Jesucristo si se puede, si se puede en el nombre de Jesús si se puede, si se puede porque ya venció en la cruz si se puede, si se puede en el nombre de Jesús si se puede, si se puede porque ya venció en la cruz Él lo pone en mi memoria porque ya venció en la cruz que podemos ver a Colombia caminando con Jesús si se puede, si se puede en el nombre de Jesús si se puede, si se puede yo el otro día veía yo el otro día veía y que el día que estaban consagrando a Colombia al sagrado corazón de Jesús pero nosotros desatamos a Colombia esas cosas y datamos al reino de Jesucristo de Nazaret no es a ningún corazón es al nombre de Jesucristo de Nazaret nombre sobre todo nombre, aleluya Dios lo pone en mi memoria porque ya venció en la cruz que podemos ver a Colombia caminando con Jesús si se puede, si se puede en el nombre de Jesús si se puede, si se puede porque ya venció en la cruz si se puede, si se puede así lo canta el negrito a donde están las mujeres que adoran a Jesucristo si se puede, si se puede en el nombre de Jesús si se puede, si se puede porque ya venció en la cruz la cosa se puso bella y por eso yo lo quiero hoy quiero escuchar esa iglesia que va para las bodas del cordero si se puede, si se puede en el nombre de Jesús si se puede, si se puede porque ya venció en la cruz y se puede, si se puede y se puede, si se puede a esas mujeres de fe a esos niños de fe a esos pastores de fe a esa ciénaga de fe aleluya porque necesitamos aumentar la fe porque las noticias que se oyen en la cual el mundo entero va a entrar no son alentadoras y no es para que se asusten porque si hay alguien que debe saber lo que está pasando y lo que va a pasar es el que lee la Biblia mire los evangélicos tenemos un privilegio que no lo tienen los líderes mundiales que no lo tienen los científicos que no lo tienen esos grandes historiadores por eso el Señor le dijo Daniel sella sella esta palabra hasta el día del fin y en este momento esa palabra se ha abierto y nosotros sabemos que lo que está pasando no es político ni social ni económico sino cumplimiento de la palabra de Dios que el mundo lo que necesita es recibir a Cristo para que la gente salve su alma porque el mundo del Señor va a acabar con la maldad viene el fin dice Jehová viene el fin dice el Señor y eso no lo evita nadie porque lo que dice Dios se cumple aleluya pero antes de eso usted tiene que creer usted no se deje llevar usted siga leyendo y creyendo solamente los que confíen en Jesús los que estén llenos del Espíritu Santo podrán tener poder y sabiduría para seguir adelante aleluya pero yo creo que estoy delante de un ciénaga que adora de una iglesia que adora una iglesia que cree unos hermanos que han confiado en el Señor Jesucristo ¿cuánto lo cree? pero usted lo va a cantar porque a veces nos levantamos y decimos esto está malo ¿qué hago? hablamos como no tenemos que hablar hay que hablar en esperanza contra esperanza hay que hablar conforme a lo que dice la palabra dice la Biblia que discípulo es uno que sigue el maestro nuestro maestro se llama Jesús y si Jesús no habló de rota sus hijos tampoco deben hablar de rota si Jesús dijo que para él todo era posible pues para nosotros también porque no somos nosotros sino Cristo viviendo en nosotros aleluya entonces iglesia y aún los que aún no son evangélicos también cántalo no le crea a los brujos no le crea a los rojos no, no, no creale a la palabra de Dios aleluya se puede o no se puede y si se y si se vamos a ver como está la fe por aquí aquí hay unas hermanitas de oración y de ayuno aleluya así es se puede o no se puede y si se si se si se si se hermano enfóquenme las gradas en las gradas también hay gente de fe levante sus manos los que están allá en las gradas aleluya eso y lo van a cantar que todo el mundo sepa que aquí hay gente de fe aleluya se puede o no se puede compañero si se si se ahora nada más quiero escuchar los niños saben niños que Jesús quiere que ustedes también crean en Él miren vengan los niños y que ustedes se congreguen y que ustedes busquen de Dios busquen a Dios en su juventud dice el Señor con que limpiará el joven su camino con guardar la palabra de Dios así que padre enséñenle la palabra de Dios a sus hijos ahora quiero escuchar nada más los niños los niños se puede o no se puede y si se si se si se si se si se puede porque el Rey de Reyes el Señor de los señores el principio y el fin el Alfa y el Omega el que viene por nosotros y si se puede si se puede de pronto alguien hoy ha estado muy triste de pronto hasta habrá llorado estás alegre pero estás preocupada preocupado usted que me está viendo en las redes no ha podido creer te han dado consejos pero todavía te parece que es imposible yo quiero decirles las circunstancias no determinan tu futuro lo que estás viviendo no determina tu futuro lo que te está pasando en este momento no determina tu futuro ni el de tu casa ni el de tu familia aleluya usted no es lo que los problemas le digan usted es lo que la Biblia dice que usted es más que vencedor aleluya en el nombre de Jesucristo de Nazaret la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien así que si hay problemas te va a ayudar a bien si estás llorando te va a ayudar a bien si estás triste te va a ayudar a bien si estás alegre te va a ayudar a bien todas las cosas nos van a ayudar a bien y los problemas hay que vivirlos amando a Dios obedeciendo a Dios siéndole fiel a Dios y usted tendrá su victoria asegurada esto pasó con el siervo Job le vinieron todas las dificultades es imposible quizás que uno sufra como sufrió Job pero se mantuvo como viendo al invisible amando a Dios guardando su integridad y Dios le devolvió el doble así que si estás llorando porque perdiste tu hogar séle fiel a Dios que tu hogar será dos veces más mejor que el de antes en el nombre de Jesús si estás triste porque tu economía se cayó solamente séle fiel a Dios y busque a Dios porque vendrá el doble en el nombre de Jesús y pagarás y te quedarás para vivir con tu familia todo el resto de tu vida porque ese es el Dios que tenemos así que no teman ni desmayen tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra y si el Padre entregó a su Hijo nos puede ayudar con cualquier cosa que estemos viviendo si se puede mujer si se puede pastor si se puede pastora si se puede amigo si se puede usted que está en las redes que dice que se va a quitar la vida no se la quite porque Cristo te la da y te la da en abundancia y si se puede si se puede denle un minuto de aplauso al que tiene el poder la gloria la honra y la alabanza sigue aplaudiendo a Jesucristo dice la Biblia que el que está sentado en el trono dijo y al Cordero sea toda la gloria toda la honra toda la alabanza por los siglos de los siglos los veinticuatro ancianos los cuatro ángeles vivientes decían amén aleluya y si se puede si se puede porque ya venció en la cruz dáselo fuerte ¡exacto! ¿cuántos están bendecidos? ¡bien! 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 ese gigante no se va para el suelo ya está en el suelo ¿cuántos lo creen? ¡bien! 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 Dios bendiga a mi hermano Heiner allá en Valledupar que está de cumpleaños que Dios te bendiga hermanito sé que estás conectado ahora más adelante que te cantamos ese cumpleaños ¿dónde están los cumplimentados aquí? tú el que esté cumpliendo años hoy también lo vamos a honrar ¡jaleluya! Señor de mi vida Señor de mi vida Dios de mi confianza y eres medicina y de frijerio pa' mi alma como suave brisa tú llegas y me abrazas tú llegas y me abrazas y en mi boca sale un acto nuevo de alabanza Señor de mi vida yo te amo eres lo más lindo que yo tengo cada vez que levanto mis manos adoro y bendigo al Dios del cielo yo quiero decirte Jesús que mi corazón es tuyo tuyo y solamente tuyo de ahí no te saca ningún la vida que tengo no me alcanza para devolverte lo que has hecho hoy es un ensayo esta la danza si un día seré eterna allá en el cielo todos te decimos Jesús que mi corazón es tuyo tuyo y solamente tuyo ¿dónde están esos corazones que adoran? la danza no te saca ningún la danza no te saca ningún la danza no te saca ningún la danza la danza la danza no te saca ningún la danza que el día es lo que has hecho la danza Hoy siento que tengo paz en la tormenta Soy un hombre nuevo, mi alma se vistió de fiesta Mi mejor anhelo, ay mi mayor respuesta Es la que me da el queso, los cielos y la tierra Tú eres el motivo de mi vida, eres mi presente y mi mañana ¿Qué sería de mí si yo algún día dejo de creer en tu palabra? Todos te decimos Jesús que mi corazón Tuyo, ay de ahí no te saca ninguno La vida que tengo no me alcanza para devolverte lo que has hecho Hoy es un ensayo, es una alabanza Que hoy día será eterna ya en el cielo Todos te decimos Jesús que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo Y ahí no te saca ninguno Mi rey Mi amor Te amo Y todos te decimos Jesús que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo Ni a ti no Miren, que lindo Que se escucharon Alguien diciendo Mi corazón es tuyo Jesús Cuando usted confiesa eso y declara eso Está diciendo Señor mi vida entera te pertenece Todo mi ser, todo es tuyo Pero quizás en esta noche O quizás en las redes sociales Habrá gente Que todavía no pueden decir Mi corazón es tuyo Sino que dicen mi corazón es de una mujer Mi vida, ella es mi vida Ella es mi todo O un hijo O cualquier cosa material Pero yo quiero decirte que esta noche Si todavía no lo has expresado así El Señor quiere que tú digas Que tu vida A partir del día de hoy Le va a pertenecer a Él Ahora Cualquiera lo puede ver de sencillo Que es invitar a Cristo en el corazón Invitar a Cristo a su corazón Es invitar a que Él lo gobierne con su Espíritu Santo Es decir yo no sigo más el mundo Es decir yo no sigo más vida de pecado Es decir yo hoy necesito el reino de los cielos En mi vida Aleluya Y Él dice en Apocalipsis Aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Cenaré con Él Y Él conmigo Y no se refiere a la puerta de tu oficina Y no se refiere a la puerta de tu casa Y no se refiere a la puerta del garaje del carro Se refiere a la puerta de tu corazón Él te dice yo quiero entrar a tu vida Jovencita, jovencito Anseado cualquiera que seas Que estés en esta noche Que no le has entregado tu vida a Cristo Dice la Biblia que El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Es que el que cree en Jesús Su Hijo tiene vida eterna Y la vida eterna es lo más importante Para cualquier ser humano Es el mejor tesoro Porque así como hay vida eterna Hay muerte eterna La muerte eterna es con Satanás Y la vida eterna es con Jesucristo Cuanto aplaude al Cristo de la gloria Aleluya Y Jesucristo ya está que viene amigo La guerra, los rumores de guerra Las enfermedades Todo La crisis Todo lo que se está esperando Es cumplimiento de la palabra de Dios Yo hoy lo digo nuevamente Yo siento una tristeza Cuando yo veo los noticieros Y las grandes masas de Colombia Por departamento Y las grandes masas del mundo entero Los periodistas los entrevistan Y le dicen ¿Usted qué quiere? Y unos dicen Mejoramiento de vida Salud Comida Que no haya violencia Mejor oportunidad de trabajo Que el campo se desarrolle Todo eso está bien Pero saben que es lo triste Que la mayoría del mundo Y colombianos no digan Necesitamos a Jesús de Nazaret Eso no es Y nosotros sabemos perfectamente Que esas son Añadiduras Que lo que necesita Colombia Y el mundo entero Es a Cristo gobernando Sus vidas Si usted lo cree Apláudalo Apláudalo porque el vive Apláudalo porque el vive Y reina para siempre Iglesia Y para eso está usted en la tierra No espere No espere que este mensaje Va a salir del que no lo tiene Este mensaje sale del que tenga El Espíritu Santo Y tenga claro Que está comisionado Hablar de su nombre Él dijo El que me confiese Delante de los hombres Yo lo confiese Delante de los hombres Amigo Él quiere entrar En tu corazón Ahora al rato hablaba Con un varón Y él me decía Pero es que mi esposa Es evangélica Mi esposa es evangélica Y tú Si tu esposa es cristiana Y usted no se ha entregado Usted no se va a salvar Por su esposa O viceversa No Cada quien tiene que salvar Su alma individualmente Y así me está riendo Y se está riendo Esto no da risa Esto es en serio Si usted se llega a morir Esta noche ¿Cómo hace? La cosa es en serio Así que amigos ¿De qué le sirve al hombre Que se gane todo el mundo Y se pierda su alma? El rico fue al infierno Y quería salir Y ya no podía salir de allá Dijo vaya que le prediquen A mi familia Tenía conocimiento El infierno es real La vida eterna es real Y muchos me dirán Pero el negrito Siempre tiene ese mensaje ¿Y cuál otro mensaje Se puede predicar En estos tiempos? Si yo le hablo de plata La plata está desvalorizando Si le hablo de comida Viene una hambruna De todo lo que le hable Todo eso fracasa Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Dice la palabra de Dios Aplauda lo que él vive Por lo tanto amigo Y yo le decía a él Yo dejé fama Plata Mujer Hoteles Gloria Todo lo que usted quiera Pero bienaventurado es el hombre Que haya Cristo Porque él vale más Que la plata Que el oro Que la finca Que lo que sea Aunque no estoy diciendo Que sea malo Pero Cristo vale más Y hoy puedo decir Que los del mundo Se burlaban Y ese negrito Osorio Está loco Ese hombre Va a pasar hambre Ese hombre Le va a ir mal Eso es mentira Ninguno con Jesucristo Pasa hambre Le va mal Al menos que Dios Lo lleve a un proceso Pero al final Siempre será más Que vencedor Aplauda lo que él vive Y todos te decimos Jesús Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te sacan Así que si en esta noche Hay alguien que le quiere entrar Le quiere entregar su vida a Jesús Que quiere abrirle su corazón a Jesús Amigo, amiga Mira todo lo que te estoy diciendo Lo que te han predicado mis hermanas Lo que hablaba la predicadora Hora rato Hoy es día aceptable Hoy es día de triunfo para ti Hoy es día de tu agarrar el mejor tesoro Y traerlo a tu vida Hablo con los que no son evangélicos En esta noche Pero que dicen Vale la pena seguir a Cristo Porque habrás visto testimonio En tu familia Ya el tiempo se acaba Nadie sabe si esta noche Viene Cristo Y los que se queden O se dejan marcar Del anticristo Con el 666 O le mocharán sus cabezas No se asuste Pero la Biblia dice que es así Y si Dios dice que es así Así va a ser Pero si tú lo quieres aceptar Y Él viene Te vas con Él al cielo Y si te mueres Te resucitará Así que cree en el Señor Jesús Y será salvo hoy usted Y toda su casa Todo aquel que lo quiera aceptar Repite esta oración conmigo Digo mire una oración de fe Que usted haga en esta noche Invitando a Cristo a su vida Bastará Si usted cree que Él salva a su alma Aleluya Dígale Señor Jesús Dígale Señor Jesús Yo reconozco que he vivido Separado de ti Pero hoy quiero esa salvación De mi alma y de mi familia Dile yo me arrepiento Esa vida de pecado Y te recibo Jesucristo de Nazaret Como el único Y suficiente Salvador De mi vida Dile anótame en el libro de la vida Y no me borres jamás Y haz de mí Jesús Si eres mujer Dile esa mujer hermosa Que tú quieres que yo sea Si eres hombre Ese hombre precioso Que tú quieres que yo sea Dile Hoy decido que gobiernes mi vida Con tu Espíritu Santo Y ayúdame a nunca apartarme de tus caminos Amén Dile un aplauso al Señor Aleluya Él es bueno Ahora quiero ver esas manitos levantadas De lo que hicieron esta oración conmigo Levánteme sus manos De lo que hicieron esta oración conmigo Dios les bendiga Dios les bendiga Hermano Venga Pueden pasar Démelo un espacio Vean Voy a orar por todo Lo que hicieron esta oración conmigo Démelo un espacio Venga Iglesia aplauda Este es el milagro más grande Ahorita vamos a orar por los enfermos Pero desde todo Lo que hicieron esta oración Pasen acá que voy a orar por ustedes Todos Todos Sigue aplaudiendo iglesia Los evangélicos aplaudimos Porque esto es gozoso Hermanos Eche la cámara más para allá por favor Eso Todos los que hicieron esta oración Todos Todos Sigue aplaudiendo iglesia Los pastores vengan Díganle aquí está la iglesia Congréguense Porque a partir del día de hoy Sus vidas serán diferentes Han pasado de muerte a vida Tienen que creer Lo que es en el nombre de Jesús Que está la salvación Aleluya Y ustedes valen más que cualquier ofrenda Que nos den a nosotros aquí Aleluya Yo soy muy contento para el valle Porque ustedes hoy Han oído la palabra de verdad Cierren sus ojitos Iglesia Levanta tus manos sobre ellos Iglesia Levanta tus manos sobre ellos Padre te damos gracias Bendecimos Exaltamos Y glorificamos tu santo nombre Mira cada persona Que ha escuchado tu mensaje Mi Dios Mira cada boca que ha confesado Señor Que a partir de hoy Usted es el día El Señor de su vida Señor Gobiernalos Cristo Señor Que esta semilla que hemos sembrado No se pierda Señor Que produzca fruto Al ciento por uno Mi Dios Colócalos tanto el querer Como el hacer De buscar tu rostro De congregarse De perseverar hasta el fin Mi Cristo De la gloria Yo los desato Señor De toda brujería De toda hechicería De toda palabra de maldición De toda atadura Se rompen esta noche En sus vidas Por haber creído En tu nombre Jesucristo de Nazaret Mi Dios Y todo espíritu de muerte Todo espíritu de ruina Todo espíritu de fracaso Toda maldición generacional Todo pacto ancestral Consciente inconscientemente Con las tinieblas Es anulado y cancelado Por haber creído En tu nombre Jesucristo de Nazaret Mi Dios Enamórales de ti Mi Dios Llévate toda tristeza Llévate todo dolor Llévate todo desespero Llévate toda angustia Sana toda herida Señor Si a alguien le han negado el amor Llénale de tu amor Mi Dios Si a alguien no le han valorado Que sepa que tú le valoras Mi Cristo Si a alguien no ha sido bendecido Que hoy sepa que tú le bendices Mi Dios Si a alguien se ha sentido solo O sola Que sepa que tú eres el mejor amigo Mi Cristo Rey Aleluya Aleluya Oh Señor Oh Señor Mira estas mujeres Las coloco en tus manos Los varones Oh los bendigo Bendigo sus casas Bendigo su familia Bendigo sus vidas espirituales Físicas y económicas Mi Dios Señor Señor cumple el propósito En cada uno de ellos Y de ellas Padre Tú eres Dios de propósito Tú eres Dios Dice que el que el Padre De al hijo Ninguno se pierde Mi Dios Y te damos gracias Por este momento Tan maravilloso Mi Dios Y te damos una ofrenda De aplauso A ti Mi Cristo De la gloria Porque sabemos Que tú Te lo mereces Te lo dejo En tus manos Y te las dejo Porque tus manos Son las mejores manos Jesús Amén Dios me les bendiga Les amo Pastor No sé si se quedan ahí Si el Pastor Les va a decir algo Si les van a dar Un Un boleto Un número Un teléfono Bueno Entonces nos organizamos Otra vez Acabamos ya Venga Dígales algo Pastor Venga Señor les bendiga La iglesia Calle 44 Carrera 22 Allí a la esquina El número Teléfono 301 381 480 Cualquier Amén A la orden Necesitan oración Necesitan Compregarse Necesitan Disipularse Eso es bueno Yo un día comencé Así como ustedes Y donde Cristo entra Nos sale más Él es bueno Él te ama Mujer Él te ama mucho Él te ama Y va a hacer cosas grandes Y maravillosas contigo Bueno seguimos Bueno seguimos Le damos un espacio Le damos un espacio A la cámara Lo que Están en las redes La iglesia La iglesia Dios Un aplauso Un aplauso a los hermanos De la iglesia Alborada De Esperanza Un aplauso a los hermanos De la iglesia Un aplauso a los hermanos Un aplauso a los hermanos Aleluya 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 Dios se mueve con los que se mueven Él trabaja con los que trabajan Dios camina con los que caminan Ahora yo quiero que usted profetice para usted y diga Cosas grandes vienen pa' mi vida Dios se mueve con los que se mueven Él trabaja con los que trabajan Dios camina con los que caminan Vamos, profetice Cosas grandes vienen pa' mi vida ¿Cuánto lo creen? Y Dios se mueve con los que se mueven Él trabaja con los que trabajan Dios camina con los que caminan Cosas grandes vienen pa' mi vida Abraham se murió y Dios lo respaldó Y Dios lo respaldó Salomón se murió y Dios lo respaldó Jereón se murió y Dios lo respaldó Elías se murió y Dios lo respaldó Jeremías se murió y Dios lo respaldó Si tú te vas a mover Él te va a respaldar Él te va a respaldar Solo no te dejarán Muy vete, muy vete Ponle pieza a la fe Muy vete, muy vete Ponle pieza a la fe Que te mueve con los que te mueven Dios trabaja con los que ganan Dios camina con los que caminan Cosas grandes vienen pa' tu vida Y para la mía también Y para el pastor Jason En toda su iglesia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tú no puedes renunciar a tus sueños Cuando puedes abrazar el milagro Usted que tiene planes y proyectos Por favor no se quede para tus mujeres Dios lo que hace un hombre también lo puede hacer como una mujer Él no hace excepción de personas Solo es una ilusión Solo es una ilusión Si tú no vas a actuar Muy vete, muy vete Ponle pieza a la fe Y el amor de Dios es maravilloso Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios Tan profundo que no puedo ir al lado de Dios Tan profundo que no puedo ir al lado de él Tan profundo que no puedo ir debajo de él Tan profundo que no puedo ir al lado de él Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que hace Jesús Nuestro espada dijo mi Cristo, es por su Santo Espíritu Nuestro espada dijo mi Cristo, es por su Santo Espíritu Y así mi vida se moverá, y así mi vida se moverá Así mi vida se moverá, por su Santo Espíritu Se mueve la mano de Dios, por su palabra viva Todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y Dios se mueve con los que se mueven Él trabaja con los que trabajan Dios camina con los que caminan hermano Heine Cosas grandes vienen pa' tu vida Ahora cántelo usted, cántelo, dígalo Dios se mueve, Dios se mueve Que yo veré lo grande de ti en mi vida Que yo veré tu grandeza en mis hijos Que yo veré tu grandeza en mi salud Diga Pastor, yo veré tu grandeza en el pastorado, en el ministerio, en mis ovejas Yo veré tu grandeza en esa tienda, en ese negocio, aun en ese empleo que no tienes Yo veré tu grandeza en mi familia que no ha llegado a tus caminos, mi Dios Yo veré tu grandeza en mis vecinos Yo veré tu grandeza en Ciénaga, Magdalena Yo veré tu grandeza en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en México, en los Estados Unidos Yo veré tu grandeza en Alemania, en Europa, en Centroamérica, allá en el Medio Oriente Yo veré tu grandeza en todo lo que emprende en esta tierra conforme a tu voluntad Dígalo Y Dios se mueve Y no te cantes de decirlo en trabajar Aleluya Y Dios camina Santo Cosas grandes vienen pa' mi vida Y la vamos a ver ¿Cuánto lo creen? Vamos a seguirle adorando Síguelo aplodiendo que él vive Menos mal que yo tengo un ministerio que le gustan son las vigilias Vamos a matar gigantes ¿A dónde están esas guerreras? Pásenme algo ahí, Magdalena Como dice mi hermano Teo, qué bonito es adorar al Señor ¡Vamos, José María, con todos! ¡Vamos, José María! 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 Ese gigante se va pa'l suelo 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 Vete pa'l campo ya David, a veces me dicen así Que yo me doy tu mi Dios con mi onda y mi onda a cuidarme de ti Mi señor aquí estoy yo, mira bien mi corazón Aquí estoy adorándote cada palabra de esta canción Una mañana a mí me enviaron con el almuerzo a mis hermanos Se encontraban peleando en la guerra contra los piristeos Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí Un gigante gritaba y restaba y temblaba todos de miedo ¿Quién se crece? Grandulón, no sale con quien se mete Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene El gigante se va por celo, el gigante se va por celo Y que un sema un piristeo, el gigante se va por celo El gigante se va por celo ¿Y dónde está esa iglesia que mata gigante? El gigante se va por celo Este gigante se va pa'l suelo, este gigante se va pa'l suelo Y yo lo sé por sufrirte, que este gigante peleó este duelo Y como nadie se atrevió, con valor grité voy yo No le tengo miedo al caballo, mi arma poderosa es Dios Y cuando el rey se agulmeó yo, de repente se asombró Y me trajo su taco, su espada se escudo y me armé de valor Hermanos, usted tiene que identificar y saber que arma les ha dado Dios a ustedes Porque Saúl tenía buenas armas Pero eran armas físicas, armas carnales y ya nosotros no usamos eso Él no tenía fe, él no tenía confianza Por eso estaba paralizado No se deje quitar la fe, la confianza, la mirada en Jesucristo, aleluya Porque lo que él no pudo hacer con todo su ejército Lo hizo un joven con cinco piedras y una onda Hay veces que nosotros pensamos que no tenemos nada Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todos Así que lo poco que tú tengas, colócalo en las manos de Dios Porque será grande en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya Por eso David sí sabía Porque David allá solo, nadie lo veía Pero conocía el poder de Dios Busque la presencia de Dios A donde nadie lo vea Hable con Dios y él le dice lo que usted tiene que hacer Y lo poco va a vencer Y te dará sabiduría Para que tome las mejores decisiones en esta vida, aleluya Y él dijo, esa espada no es pa' mí Yo no sé pelear así Dame a casa con piel en mi onda que este lo acabo aquí Que gigante se va pa'l suelo 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 Que gigante pa' Dios te duelo De repente lloró y en mi cara se burlaba Mire, los problemas creen que se burlan de uno Y el que se burla de ellos es Dios De un hijo de Dios no se burla a nadie Porque Dios nunca nos queda avergonzado ¿Cuántos lo creen? Y la piedra yo tome Es algo simbólico Pero es como una acción La fe sin obra es muerta Hay que accionar Para que el poder de Dios se pueda mover Y la piedra yo tome Agáchese, agarre esa piedra Agárrela Ya la tiene, ¿cierto? Tiene la oración Tiene el ayuno La escritura La fe Pero tienes que accionarla Con impulso la tire Dele fuerza, dele fuerza Dele fuerza, dele fuerza No se le olvide O sea, usted ve esto así Pero no se le olvide Mañana que venga el problema Usted dice En el nombre de Jesús Yo te voy a tirar tierra Con impulso la tire ¡Tírala! Ahora me vaya a pegar Mija el problema Y a la tierra Lo mandaba Pregunta ¿Dónde crees que está Tu problema Por el poder De Jesucristo De Nazaret Diga conmigo Está en el suelo Porque la fe Es creer Pero también creer Que ya Dios lo hizo Ir un poco Más allá Aleluya Ahora lo va a decir Cantando Y creyéndolo Porque yo creo Que cuando Josafá Adoraba Y cantaba Que Dios Estaba confundiendo A los enemigos Ellos cantaban Y creían Por eso usted Tiene que cantar Con el entendimiento Que lo que sale De su boca Y está confesando Tiene que creer Lo que así será En el nombre de Jesús Entonces vamos a cantarlo Todos Ese gigante Que está en el suelo Ese gigante Que está en el suelo Ese gigante Que está en el suelo Hoy hermano Uber Seguiremos Matando gigante Con el pastor Jason Y con todos los pastores Del Ciénaga Matalena Y Colombia Adónde están Esas mujeres guerreras Y estos niños guerreros Ese gigante Que está en el suelo Ese gigante Que está en el suelo Seguiremos Que está en el suelo Gigante Que está en el suelo Dese gigante Que está en el suelo Y que lo sepan los filisteos Que ese problema perdió este duelo Razones por qué Jesucristo lo tumbó Lo tumbó, lo tumbó Jesucristo lo tumbó, lo tumbó, lo tumbó La deuda ya está en el suelo La enfermedad ya está en el suelo El problema del hogar está en el suelo Tus enemigos y mis enemigos están en el suelo ¿Por qué por nosotros? No, ¿saben por qué? El Dios que peleaba por David Es el que hoy pelea por ti El Dios que peleaba por David Es el que hoy pelea por mí Y él te dice Mía en la guerra, mía en la barroya Yo tengo el poder No te preocupes hija mía No te preocupes hijo mío Yo soy tu ayudador Yo soy tu defensor Yo pongo tu frente en alto Yo te doy todos mis triunfos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Somos más que vencedores En el nombre de Jesús Y que lo sepan los filisteos Señale el lugar donde está el gigante Que ese gigante Ya está en el suelo ¡Claro que vive! ¡Claro que vive! Vas a ser fiesta en el desierto Vas a ser fiesta en el desierto Porque tienes un Dios tan bueno Que te ayuda en todo momento Ay yo no sé si estás viviendo una situación Que no te dejen a reír Tampoco cantar Y en medio de ese problema Y de ese dolor Prepárate que pronto vas a celebrar Vaya a ser fiesta en el desierto Mujer Vaya a ser fiesta en el desierto Pastor Porque tienes un Dios tan bueno Que te ayuda en todo momento Pero no vayas a renunciar Por todo dale gracias a Dios Si para conquistar a Cana El desierto es la preparación Y si sientes que es muy fuerte el sol De seguro la nube vendrá Si detrás tienes a Faraón Dios no demore en abrirte el mar Si hay sequía y tienes mucha sed Agua de la roca te dará Y si estás viviendo una escasez Él te va a proveer el mar Vas a ser fiesta en el desierto Amén Vas a ser fiesta en el desierto Porque tienes un Dios tan bueno Que te ayuda en todo momento Aleluya Aleluya Cristo vive Aleluya Hermano Juan Carlos En Rihuacha Hay victoria Y mi hermana Agradecido con Dios Le doy gracias a Dios Todos los días Yo estaba muerto y vida De Dios Tengo la paz que antes no tenía Agradecido con Dios Por el aire que respiro Agradecido Señor Por el pan de cada día Agradecido Jesús Por mi calzado y mis vestidos Y por la gracia de Ciel Haga que Cristo los bendiga Señor yo como hago Para olvidarme De todo el sufrimiento Por mi aquel día Te fuiste humillado y menospreciado Herido y abatido y nada decía Y sin tener piedra te crucificaron Azotándote hasta quitarte la vida Hay gracias Señor Por pagar por mis pecados Cuando en verdad Yo no me lo merecía Agradecido Señor Por mis padres Y por mis hijos Cuanto dan gracias Por sus hijos hermosos Por sus papitos Que tienen vivo Por su familia Por sus vecinos Por su vida Agradecido mi rey Por el pan de cada día Me crezco Agradecido con Dios Yo viviré Agradecido con Él Siempre estaré Yo vivo por Él Yo como por Él Me visto por Él Trabajo por Él Camino por Él Y estoy vivo por Él Todo lo que tengo Se lo debo a Él Y todo, todo, todo Me lo ha dado todo, todo, todo Yo lo tengo todo Todo lo que soy Se lo debo a Dios Y el Dios que yo tengo Bendice mi vida ¿A cuánto bendice mi vida Jesús? Y hace que mis sueños Se hagan realidad Me ha dado promesas Promesas divinas Y sé que se cumplirá Y sé que se cumplirá Aquí en la eternidad Y sé que se cumplirá Aquí en la eternidad Lo que quiero es que me lo da Conforme a su voluntad Privilegios Yo vivo por Él Yo como por Él Me visto por Él Trabajo por Él Camino por Él Y estoy vivo por Él Todo lo que tengo Se lo debo a Él Y todo, todo Me lo ha dado todo Yo lo tengo todo Todo, todo, todo Todo, todo Dígalo si en acá Todo lo que soy Se lo debo a Dios El Señor es bueno Jesucristo es santo ¿Cuánto lo creen? Fiel y verdadero Grande y soberano Dígalo Y tú Yo lo tengo todo Todo lo que soy Se lo debo a Dios Te lo debo a Dios Y todo, todo, todo Me lo ha dado todo Y todo, todo Hermano Heiner Sé que estás ahí pegadito En Valledupán Dios te va a honrar Con este cumpleaños Y quiero cantártelo A todos los que están cumpliendo Hoy año en Colombia O esta semana Usted que está aquí Porque todo esto Hace parte de la adoración a Dios Cuando uno sirve A los demás hermanos Con lo que Dios le ha dado Hoy es un motivo Para estar alegre Porque Dios te da Un año más de vida Cosas que no han visto Son las que tiene Hermano Heiner Para que las disfrutes Con tu familia De verdad nos gozamos De verdad nos gozamos Compartiendo los deseos De tu corazón Y ojalá el otro año Te deseamos Te deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Esperado que yo tengo Que yo tengo un doctorado Y que no conozca a Dios ¿De qué me sirve Un premio Nobel En mis manos Si no conozco La palabra del Señor ¿De qué me sirve Que me mate trabajando Y dinero atesorando Y que yo no tenga a Dios Vamos, dígalo, dígalo Ay, pedacillo Pedacillo Y mis señores Eres el dueño del oro Dueño de la plata Y de todo lo que te amo Y es la vida eterna Lo que me hacía falta Para vivir realizado Ay, pedacillo Tengo aquí esto Y yo no valgo cinco centavos Y no conozco los problemas Tampoco la situación Que ahora estás atravesando Quiero decirte no temas Porque el Dios que te ha llamado No te quita su respaldo Y te sucederá lo contrario Te sucederá lo contrario Ninguno que pone la mirada En Cristo Jesús Quedará avergonzado Y yo no sé lo que te habrán dicho Yo no sé lo que te habrán dicho Pero tu futuro en la vida Te lo determina El Señor Jesucristo Cantando y te quiero El Señor Jesucristo Señor, Señor Bonibrado Música 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 La cosa se puso bella Ay, la cosa se puso bella Que mi Cristo lo permita Y es de la fiesta más bonita Oye, el Señor Jesucristo Atención a esta palabra Por eso es que no hago bulla Las fiestas y los aleluyas Son mejor que las mojadas Música No ha habido ni una pelea Tampoco tomamos ron Por eso grito el respaldo Por eso preste atención Y no nos alegra el ron Nos alegra el Espíritu Santo Música Música La cosa, la cosa es seria Por eso yo se lo expreso Porque si es nada más la lena Es tierra de avivamiento Música Música Ay, es tierra de avivamiento Por eso hay los honores Ay, Dios bendiga a los pastores Que apoyaron el evento Música Miren que frase tan seria Por eso dice el negrito Ningún problema en esta tierra No se para de Jesucristo Música Hermano Teo ¿Dónde anda que no lo veo? Música Y en este verso bonito No lo digo por emoción Todo el que haga Jesucristo Hay que grite un gloria a Dios Música Sé que el Señor me perdona Por eso esto es cantado Que Dios bendiga hasta ahora A los que están conectados Música Música No lo digo por emoción Por eso yo se lo digo Hoy nos venden mucha nación Para Cristo en la victoria Porque el Cristo de la gloria Merece la adoración Nos buscamos suscriptores Y solo dice el negrito Solo quiero que adoren a Cristo Que es el Señor de señores Música Alábaros que el vive Música Voy a llamar aquí a mi hermano Teo Ven hermano Teo un momentico Un hermanito que grabó una canción conmigo Pásenme el rojito El otro rojito La canción se llama Que bonito es servirle a Jesús ¿Cuántos saben que es bello servirle a Dios? Mi agüita por ahí hermano Hermanito Luis Cueño Ya se siente una brisita ¿Será que irá a llover? Bueno si llueve la lluvia es bendición ¿Cuántos lo creen? Música 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 Hermano Teo lo veo que viene sonriente Sonríe hermano Teo que Cristo le ama Eso Diga algo ahí hermano Dios le bendiga La gloria es para Dios Bendigo el Dios del cielo que me ha dado Esta oportunidad en este día Ya que estoy cerca de Santa Marta A la ciudad donde vivo Y me plació de gran manera Que el negrito Osorio Me ha invitado a este evento Ya que estando aquí cerquita Pues no había estado nunca en Santa Marta Acompañándolos a ellos La gloria es para Dios Vamos a complacerlo con una canción Que se llama Que bonito Mi hermano ya llegó a la casa Y me cuenta su testimonio Yo andaba con todas esas artitas Yo ni siquiera sabía tocar acordeón Y él andaba cantando con toda esa gente famosa Con Dios Médico Con toda esa gente Bueno y usted nunca ha grabado ni nada No mi hermano Bueno vamos a hacer una canción Porque lo más lindo hermanito Es que todo lo que se haga para Dios Eso en el cielo Tendrá recompensa Vamos a ver Gloria, gloria a Dios Que bonito es servirle a Jesús Que bonito es saludar a Dios Que bonito es servirle a Jesús Que bonito es saludar a Dios Que bonito es vivirle a luz De aquel que en la cruz me libertó Que bonito es vivirle a luz De aquel que en la cruz me libertó Yo que antes no estaba perdido Como en los callejón sin salida Yo que antes andaba perdido Yo que antes andaba perdido Como en los callejón sin salida Yo recuerdo que Cristo me dio Si me buscate cambio la vida Yo recuerdo que Cristo me dio Si me buscate cambio la vida Desde entonces le entregué mi alma Le di mi vida y mi corazón El abrazo con todo su esperanza Yo le alabo con todo su amor Yo en mi casa le damos adiós Y le grito con plena confianza Que bonito es mi Cristo 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 Gloria, gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo cantaba perdido en el trago Lejos de la presencia de Dios Yo que andaba perdido en el trago Lejos de la presencia de Dios Y él me dijo Tu vida la cambio Y te doy un nuevo corazón Y él me dijo Tu vida la cambio Y te doy un nuevo corazón Y te doy un nuevo corazón Y estás atravesando un problema Y ya no encuentras la solución Y estás atravesando un problema Y ya no encuentras la solución Ven Jesús Y ya no encuentras la respuesta Ven y veras la gloria de Dios Ven Jesús Y ya no encuentras la respuesta Ven y veras la gloria de Dios La pagada del mercado de la muerte Así dice Jesús en la Biblia Pero todo aquel que se arrepiente Con que tú pasas de muerte a vida Solo quiero que tengas presente Que Jesucristo venció la muerte Gloria a Dios Bueno vamos a despedirnos con Con otra canción Escójanla Si voy por la calle Pienso en ti Cuando yo me acuesto Pienso en ti Ay ya viene Ya viene Ya viene Cristo Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene A buscar a sus escogidos Muy pronto el Señor Viene por su Rey Ya sé mujer Ustedes que dicen Pienso en ti ¿Cierto? No, no, no Tengo que coger una Ah bueno Despedimos con Pienso en ti ¿Cuántos estuvieron contentos esta noche? Según sos Así es El gozo del Señor El azulito por favor Es nuestra fortaleza Nosotros que Venimos de San Pablo Sur de Bolívar Y todo el año Y de aquí seguimos Y no es fácil Pero bueno Dios da fuerza Alguien no tiene ninguna No dejen de orar Para que el Señor Nos ayude Para seguir predicando Ah mañana el grupo Va a estar en la playa ¿Cómo se llama la playa? Esta gente se llama Pienso en ti Yo no sé si a ustedes les ha pasado A mí personalmente me pasa que A mí el Señor nunca se me sale de la mente Porque en todo lo veo Cuando cometo los errores Cuando no los cometo Cuando veo la naturaleza O sea Y a veces uno se Se lo olvida de pronto Señor por un momento Pero el Espíritu Santo Siempre lo tiene como Con la mente de Cristo ¿Cierto? Mis hermanas Quizás ustedes están en la cocina Y están pelando el cebollín O la cuestión Haciendo la comida Y están pensando en el Señor Eso es bonito Eso es bonito Eso es tener una vida Constantemente De adoración El bebé Con Cristo vivo contento Yo me la paso adorando Porque yo tengo aquí adentro Está su Espíritu Santo Con mi acolión en el pecho Lo alabo con alegría ¿Cómo no voy a alabar Aquel que me dio la vida? ¡Qué privilegio Que tengo yo! Teniendo a Cristo En mi corazón ¿Cuánto lo tiene? Él vive Cuando lo alabo Con alegría Feliz se siente El alma mía Si voy por la calle Cuando yo me acuesto Cuando me levanto Si estoy en la iglesia Ay, porque mi Jesús Me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Porque mi Jesús Me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Ay, por eso vivo contento Yo me la paso adorando Porque yo tengo aquí adentro Porque yo tengo aquí adentro Está su Espíritu Santo Yo tengo aquí adentro Yo tengo aquí adentro Yo tengo aquí adentro Yo tengo aquí adentro Y yo tengo aquí adentro ¡Gracias! ¡Gracias! Pari Ortiz, si usted quiera, va con este acordeón, busque a Cristo que aquí está. Bueno, que le llegue a Julio Calderón. Y mi More, allá en Valledupar. Livia, Stephanie, Carolina, allá en México, toda mi ciudad y mi familia. Ahora levanta tus manos, ahora levanta esas manos, ay, levanta tus manos, Cristo. Dale la gloria a Jehová, que mientras estás alabando, que mientras estás adorando, algo grande va a pasar. ¡Aleluya! Porque él se pone contento, cuando Cienaga lo alaba, con un corazón dispuesto, con la mente y con el alma. Alaben todos a su Creador, con sus gargantas y de corazón. Él vive, alábalo tú que estás en la red toda la noche, alábalo, levanta tus manos y alábalo que él vive. Porque él lo alaba con alegría, ven y se siente el alma mía. Si estoy en Venezuela, o en San Salvador, allá en Panamá. O allá en Canadá, en los Estados Unidos, o allá en Perú, ahí de pronto en Bolivia. De pronto en Irán, ahí porque mi Jesús me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz. Porque mi Jesús me hace, ya cuando se hace feliz, es el Cristo de la gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo Suena esa palma, suena esa la que son para el rey Mi hermano Yolanda Rojas Mi hermana Regina en Cisilejo Mi hermano Leonidas Ay, ya viene, ya viene, ya viene Cristo Ya viene, ya viene, ya viene el rey Ya viene, ya viene, ya viene Cristo Ya viene, ya viene, ya viene el rey Ya viene a buscar a sus escogidos De pronto el Señor viene por su grey Pero los cristianos viviremos Que rena brinda y para siempre Para nosotros en la segunda muerte Estaremos con Cristo para siempre Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Cuando ya no lloraremos más Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Donde no habrá llanto ni dolor Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Les voy a hacer una pregunta Para quienes quieran responder Les voy a hacer una pregunta Para quienes quieran responder Cuanto lo están esperando Cuanto lo está esperando Cuanto lo están esperando Cuanto se espera Nacristo Cuanto se espera Nacristo Música Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Música El Cristo que se alaba aquí Y es un Cristo vivo Música El Cristo que adoramos aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Y yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Que es un Cristoもの Y yo vine a alabar a Dios Que es un Cristo vivo Yo vine a alabar a Dios ¿Te willitas? No sé lo que tú has venido No centro Díbie Lo sé lo que tú has venido No centro a Dios Pero yo vine a alabar a Dios Pero yo vine a alabar a Dios En la lugares Y yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a la barra Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a la barra Yo vine a la barra Y el Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí en esta campaña Es un Cristo vivo ¿Por qué? Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Ay, pero lo sentimos Aunque no lo vemos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Ay, lo sientes tú y lo siento yo Él vive aquí en mi corazón Lo sientes tú y lo siento yo Él vive aquí en mi corazón Él vive en el corazón de mi hermana En el corazón de los pastores En el corazón de estos niños Alábalo, alábalo que él vive Cuánto se goza con el rey de reyes Cuánto se van contentos pa' sus casas Llenos de alegría Con un milagro en sus manos En el corazón de los pastores Porque aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Y yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Señor gracias Porque venimos a adorarte Porque venimos a exaltarte Venimos a glorificar tu santo nombre A reconocer tu grandeza A reconocer que tuya es la gloria Que tuyo es el poder La alabanza por los siglos de los siglos Aquí estamos ensayando Lo que un día será eternamente Y para siempre Gracias Señor Dele gracias a Dios Por haberle traído hoy a este lugar Por irse a casa lleno De poder, del Espíritu Santo De alegría, de gozo Gracias Señor por la vida del Pastor Jason Es un de su esposa De todos los organizadores De otro pastor De mi hermano Mi hermano Uber Gracias por todo lo que colaboraron Por el que vendió una empanada Porque le hizo una actividad Gracias Señor Por este momento tan lindo Gracias por Ciénaga Dios Bendigo a Ciénaga Bendigo a sus niños Bendigo a sus habitantes Bendigo a sus ancianos Bendigo a sus ancianos Bendigo a los hogares de Ciénaga Mi Dios Te pido que te entrones En cada corazón Cienaguero Mi Dios Te pido que seas tú Señor Respaldando Señor Ahora si permítanle Le regalo la fotito Lo que se la van a tomar Pero el que quede